¡La veo, la veo! ¡Ahí está nuestra casa! Cuando te sumerges bajo el agua, estás en un estado de ingravidez total. Ahí abajo el azul se vuelve cada vez más profundo. Un mundo entero por descubrir. ¿A qué esperamos? El Calypso. ¿No irás a comprarlo? Ya lo he hecho. Este barco hará realidad nuestros sueños. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Los americanos quieren conquistar el espacio, nosotros conquistaremos el mar. ¿Estás dispuesto a todo por dinero o no? ¿A qué te refieres? Podrás contar una gran historia, una gran mentira llena de delirios de grandeza como a ti te gusta el comandante Custó y su tripulación haciéndose amiguitos de los animales salvajes. Estupendo, genial, bravo. ¡Vaya mierda! Recuerdo la sensación de la primera vez que metí la cabeza bajo el agua. La inmensidad, la pureza, la inmensidad, la pureza, todos estos años cuando te veía avanzar y superarte, te admiraba. ¿Por qué te han mirado tanto, papá? Siempre te amaré. Tienes mucha labia, Jack. Hace más de 30 años descubrí un nuevo mundo y quise conquistarlo cuando solo tenía que protegerlo.